Bienvenidos coleccionistas a este unboxing del Gasosaurus Battle Damage Y esta ya es una versión Primal Attack Que si bien lo he dicho en todos los videos de Primal Attack Me gusta mucho el arte de esta caja Porque está su concurso como el paisaje, las rejas Me gusta mucho, mucho, mucho También recuerden que pueden descargar Jurassic World Facts Donde pueden coleccionar y cazar a estas increíbles figuras de manera digital Aprender sus habilidades, sus fuerzas y su inteligencia De esta Wave Battle Damage de momento son tres Es un Triceratops amarillo, un Raptor negro y el Gasosaurus Los otros dos son unos Repaints Pero esta es una nueva especie Y eso nos llena de emoción, pasión Y está excelente, gracias Y bueno coleccionistas, recuerden que en JurassicFanQuest.com tenemos más de 500 productos Y visiten nuestra tienda, podrán hacerse de muchas, muchas figuras Tenemos lotes jurásicos, promociones, pagos a meses, esculturas, Dios mío, memorabilia Tenemos mil y un cosas jurásicas Y en fin Suscríbanse, denle notificar, déjenme su comentario Cualquier cosa que gusten Síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter Y pues acompáñenme a liberar a esta hermosa figura Vamos Y listo, liberemos Y recuerden coleccionistas, estas figuras son fáciles de sacar porque no tienen un aditamento que los agarra y los apreciona del pie Aquí basta con cortar estas liguitas Y listo, háganlo con cuidado Si no tienen un adulto, si son pequeñinos, pequeñitos Con mucho cuidado, coleccionistas No vayan a lastimarse, no vayan a lastimar el dino tampoco Ven lo que les digo Voy a dejar mi cajita a un lado, que me gusta mucho a mí Y de aquí que se ha liberado esta especie jurásica Y aquí está su código genético para que lo puedan escanear Y qué vemos con esta figura Tiene naturalmente todas las articulaciones que tienen los demás Se hacen hacia los costados las patas un poquito Un poquito Pues obviamente hacia atrás y adelante Tienen ahí un ligero tope Eso está bien Los brazos igual Así Y hacia arriba y abajo Y naturalmente la cabeza La cabeza tiene esta parte que ven Arriba, eso está muy cool Así Arriba, abajo Y naturalmente la boca Eso me gustó Tiene como que bastante Bastante juego la cabeza Está cool eso Así me gustó Porque puede hacer varias poses Está padre Me gustó eso de esta figura La cola también tiene un poco de Bueno, así que movimiento Me gustó el gaso La verdad sí me gustó La pintura verde No me convence sinceramente del todo Obviamente Barrel Damage es porque tienen aquí su Daño El verde Nada más este verde Sinceramente como que no No me encanta Porque son puros tonos Verdes Verdes Verde clarito Verde fuerte Se acabó Ojo amarillo Punto negro Y se acabó Muy simple La figura está Muy padre Es una nueva especie Y siento que pudieron Haberle dado Mejor Acabado Un mejor Algo Porque ya la veo así Y digo Las ascuas Pa' que las saqué Y se veía hermosa En el paquete No quiere decir que no se vea hermosa Sí Pero pues obviamente Lucía más En el paquete Por los colores ¿No? Hemos visto El Mahungasaurus Irritator Todos esos Y sí Vienen mucho más coloridos Más Más vivos No sé No sé El Triceratops Es varios colores Más vivos Todavía el Raptor negro Bueno Se le tira sobrio Y así Pero este verde Como que se pierde así Todavía el Albertosaurus Battle Damage También era verde Pero tenía también Un poco de café Y las uñas pintadas Estas figuras pequeñas Ya sabemos que no las pintan Ni de las uñas de los pies Ni de las uñas de las Garritas Y eso Pues lo hace un poco triste ¿No? Pero sinceramente Sí Sí me gustó Me gusta esta pose ¿Cómo lo puedo poner? Un poco hacia abajo Pero como puede alzar la cabeza Así Como si fuera un Velociraptor Pero no es un Velociraptor Y se prepara acá Para el ataque Por la Como puede mover la cabeza Se ve muy bien Y obviamente también Lo puede invertir Que esté todo erguido Y bajarle toda la cabeza Y un poquito de lado Y crujiendo Por eso me gustó Me gustó bastante esto O sea A la figura No le pongo ningún Pero Todo solo en la pintura La pintura Siento que Nos quedó de ver Un poquito A mi gusto ¿Verdad? Muy bien Coleccionistas Pues No se pierdan Los otros videos Denle seguir Estamos por llegar A 3000 suscriptores Jurassicfanquest.com Recuerden Si no es Jurassic Park Jurassic World Está extinto Visita nuestra página web Suscríbete Dale a la campanita Déjame aquí Tu Comentario Cualquier cosa Que Que quieras decirme Y todos los comentarios Los tratamos de De tomar en cuenta Porque sabemos Que sin crítica constructiva No podemos mejorar Y el chiste Es hacer esto Cada vez mejor Para ustedes Y para muchos coleccionistas Y para que puedan ver Qué figuras hay Cuál les gusta más Cuál les gusta menos Y a veces eso ayuda A no hacer una mala compra Para que no Quede algún coleccionista Insatisfecho Así es que Somos los conejillos de indias Díganos Qué quieren que hagamos Y cómo Y a qué hora Y por qué Muchas gracias coleccionistas Adiós Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video